La obra se llama La Edad de la Ira y el autor es Hernando López. Es una novela juvenil que trata sobre un adolescente que se siente incomprendido y que trata de... Un supuesto asesinato. Claro, supuestamente ha cometido un asesinato. Es el principal sospechoso porque padre la hacía creer con Laura y Betty y con eso se cometió el asesinato. ¿Y ahora qué más probabilidades tenía de que fuera? Porque no se sentía mucho en su familia. La manera en la que tienes de contarte las cosas, que hay un momento en el que todo parece que pasa a ti y te está pasando. Es como en lo más hecho te recuerdas a un más hecho suyo. Hay parte de la novela en la que te sientes identifica, como ha dicho Carmen, que piensas que todo te pasa a ti, que te sientes incomprendido y que no estás de acuerdo con nadie. Piensas que siempre tienes la razón y eso y no. Principalmente como el asesinato, como Marco o el sospechoso, van siguiendo su pista para averiguar si ha sido realmente él. Y también el tema de los profesores. El bullying que tienen los niños. Los casos de acoso entre profesores y alumnos. Los profesores están muy metidos. Hay algunos que están más involucrados que otros. Por ejemplo, la jefa de estudio ha ayudado mucho a los alumnos, intenta ayudarlos. Porque tiene una hija también adolescente, entonces sabe cómo tratar ese sistema. La diferencia entre los maestros, que les gusta su profesión y que no... Claro, que es por... ¿cómo se dice eso? Ambición. Por vocación. Maestro por vocación. No por profesión. Claro, que les gusta ayudar, ven, ven, ven. Sí, porque... Yo sé que te parece que todo es como tú dices y no es como tú dices lo que tú digas, sí o sí. Yo creo que tampoco así, pero... Yo qué sé, es como... Que no quieres ir a todo en torno a ti, pero como en realidad... Que tienes que ir a todo en todo. Claro, todos vamos pensando más o menos lo mismo. Todos vamos... Hay más problemas. Yo lo recomendaría porque a mí, personalmente, me ha gustado mucho. Y por lo que ya hemos dicho antes, que al ser juvenil pues nos sentimos muy identificados y... Que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Es muy fácil ver esto. Lo comprendes muy bien. Claro. Ya que eres de esa edad más o menos y te puedo ir a cualquier punto. Bueno, no... Lo que sí que he comentado antes es que no nos ha gustado mucho el final porque... ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! El final no vamos a decir cuál es, pero no nos ha gustado mucho porque... Bueno... En fin. Ya lo haré. Si lo lees... Si lo lees... Hay ideas... Muy claras. No. Que lo deje porque así los alumnos... Yo creo que... De anteriores cursos... Pues a lo mejor... Tienen que estar ahí... Y se la cuesta de mitad. Yo creo que este es uno de los mejores libros que me ha tocado leer... Impuestos por un maestro... No lo mejor... Que he comprendido... Además no es tan largo... No es que no es tan largo... Como que te entretiene y no vas echando cuenta... Claro... Y se te acaban juntos... Como el misterio te causa... Que quieres seguir leyendo... Que quieres seguir leyendo... Claro... Y de un momento es decirlo... Que la edición obliga a no leer uno... Que sea ese... 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 Que sea ese...